¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Importantes anuncios a jubilados, trabajadores y monotributistas. Luego de oficializar el aumento del piso del impuesto a las ganancias, el ministro de Economía y candidato a presidente oficialista, Sergio Massa. Anunció esta tarde una batería de medidas destinadas para monotributistas, jubilados y trabajadores que no pagan el impuesto y para receptores de la Asignación Universal por Hijo, AUH, que abarcarán a más de 9 millones de beneficiarios. El ministro y actual candidato presidencial anunció un programa de devolución del IVA del 21% destinado a jubilados, pensionados, monotributistas, destinatarios de la AUH y trabajadores de casas particulares, luego de que esta tarde se conociera el índice de inflación de agosto que alcanzó el 12,4% y que ya acumula 124,4% interanual, siendo el más alto en más de 30 años. Además, el funcionario anticipó créditos para trabajadores en relación de dependencia y la ampliación del programa alimentario PAMI, que será dado a conocer mañana por la directora de Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, Fernanda Raberta. Hemos dispuesto un programa de devolución del IVA del 21% del total de la canasta básica de Argentina, para los 9 millones de trabajadores de casas particulares que en la Argentina cobran salarios de hasta 708 mil pesos, confirmó esta tarde el ministro de Economía. Obviamente, continuamos con la devolución a los 7 millones de jubilados y pensionados del Sistema de Seguridad Social de la República Argentina, aclaró Massa. En esa línea, el ministro ratificó que los beneficiarios no deberán hacer ningún trámite. Cuando ustedes realicen la compra con la tarjeta de débito, a las 48 horas se les va a acreditar automáticamente la devolución de este programa que se llama Compres sin IVA, y que representa la devolución de la totalidad del IVA en los productos de la canasta básica, detalló Massa. El titular de la cartera de Hacienda le reclamó a los comerciantes que utilicen la venta formal para no robarle el beneficio de la devolución del IVA a la gente. Y también le pidió a todos los alcanzados por la medida que utilicen la tarjeta de débito, porque esto les devuelve poder de compra y a las 48 horas van a tener acreditado en su cuenta la plata de devolución del IVA, sin tener que hacer ningún trámite, concluyó Massa. Por otro lado, el ministro de Economía confirmó también la ampliación del refuerzo alimentario de PAMI a 2.967.000 beneficiarios, y el aumento del monto en el mes de septiembre, octubre y noviembre a 15.000 pesos por mes. Los nuevos anuncios se dan luego de oficializarse el aumento del piso del impuesto a las ganancias. A través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, el ministro de Economía compartió el decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente de la nación, Alberto Fernández, ojalá los diputados cumplan, indicó Massa. El decreto presidencial compartido por el candidato a presidente de Unión por la Patria, establece que se eleva el piso del impuesto al monto de 15 salarios mínimos, vitales y móviles a partir del 1 de octubre. Desde el 1 de octubre ningún trabajador que gane hasta 1.770.000 pesos pagará el impuesto a las ganancias. Necesitamos que sea ley. Ojalá los diputados y diputadas cumplan con el compromiso de cuidar el salario de los trabajadores, expresó Massa. Contanos en los comentarios que te parecen las medidas del ministro Massa y si crees que van a servir en este contexto de inflación. Si te parece importante este contenido, por favor compartilo para que más gente lo vea y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. Espero que te haya gustado este contenido. Por favor dale like y en caso de que quieras saber algo específico te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo video.